Oscar, no sé nada de eso. Me parece que es el día de las letras galerías que hay que cantar y tocar. El día de las letras galerías hay que cuidar el nuestro idioma y también hacemos actuaciones, bailes galerías, tenemos que cantar galerías, tenemos que tocar galerías. El día de las letras galerías hay que cuidar el nuestro idioma y también cuidarnos. El día de las letras galerías hay que cuidar el nuestro idioma porque hay un día para bailar, para divertirse, para cantar. El día de las letras galerías hay que cuidar el nuestro idioma y también cuidar el nuestro idioma y también cuidar el nuestro idioma. La letra galerías hay que cuidar el nuestro idioma y también cuidar el nuestro idioma y también cuidar el nuestro idioma y también cuidar el nuestro idioma. El día de las letras galerías hay que cuidar el nuestro idioma y también cuidar el nuestro idioma y también cuidar el nuestro idioma. El día de las letras galerías hay que cuidar el nuestro idioma y también cuidar el nuestro idioma y también cuidar el nuestro idioma. La letra galerías hay que cuidar el nuestro idioma y también cuidar el nuestro idioma y también cuidar el nuestro idioma.